Hola a todos, yo soy Ile, bienvenidos a mi canal, él es Joaquín, y el día de hoy les vamos a platicar cómo funciona el ir al veterinario y los seguros médicos para mascotas aquí en Canadá. Así que, vámonos de viaje. Oigan, pues estoy haciendo este video lamentablemente no con el mejor motivo, pero alguien me sugirió que creo que era una buena ocasión para documentarlo, porque sí se me hace muy importante que todos cuando llegamos a Canadá no sabemos muy bien cómo funciona esto del veterinario y cómo funciona el tema del seguro o no saben que incluso que existe un seguro, incluso no saben que existen licencias también que se tienen que pagar, etcétera, y ahora les voy a explicar todo. Pero bueno, el día de hoy llegando a casa, este gordo, pues no se siente muy bien, que digamos, entonces nos dimos cuenta que empezó a orinar con un poquito de sangre y afortunadamente nos dimos cuenta inmediatamente el día de hoy, porque tienen una arena especial, que es una arena como este de cristales, este como muy blanca, y gracias a eso es que nos dimos cuenta, entonces ya tiene cita para el día de mañana, para que lo revisen, al parecer es una infección, pero les quiero platicar pues cómo funciona todo este tema de con las mascotas acá en Canadá, cuánto cuesta, etcétera. Y pues bueno, ahí les voy a ir platicando, mañana vamos a acompañar a Joaquín al veterinario para ver cómo le va, y mientras pobrecito va a estar durmiendo, se siente un poquito mal, está cansado, pero estoy segura que pues el día de mañana le irá bien y pues esperemos que todo salga bien. Entonces ahora les cuento. Para los que no han visto mi primer video de cómo llegué a Canadá con gatos y dices cómo viajaste hasta Canadá con gatos, acá les dejo un link, porque también es un tema que hay que preparar, pero bueno, hoy vamos a hablar del tema del veterinario, el seguro para mascotas. Cuando uno llega a Canadá, está pues muy metido en estas cosas de buscar departamento, comida, la escuela, los trabajos, etcétera, pero para todos los que venimos pues con nuestras mascotas, perritos, gatitos, siempre tenemos que tener en cuenta que el migrar a Canadá con mascotas también requiere un costo, y este costo va mucho más allá de solamente llevarlos a una consulta. Si bien el veterinario es caro en Canadá y hay que llevarlos, es obligatorio llevarlos al veterinario a que tengan sus vacunas, a que estén en un estado como de salud bueno, etcétera. ¿Cuál es el proceso cuando uno llega a Canadá? Bueno, cuando uno llega a Canadá y en migración te revisan a las mascotas y te revisan todos los documentos que tienes que llegar, de hecho te hacen un comentario que es tu obligación llevarlos a revisar. Entonces, en teoría, nosotros lo que deberíamos de hacer inmediatamente llegando a Canadá y una vez que ya nos establecimos, es buquear una cita con un veterinario local para que les hagan una revisión de que están bien, etcétera, porque esto también va a ayudar a empezar a hacer un histórico de la salud de su mascota aquí en Canadá. ¿Y esto por qué? Les explico. Aquí en Canadá, el pagar el veterinario nada más así como las personas que, no sé, en Latinoamérica dicen, pues nada más lo llevo cuando se enferme, cuando sea necesario, y si no, pues no es necesario ni siquiera llevarlo. Pero, déjenme les platico algo. Aquí todos los servicios son muy caros, ¿no? O sea, incluso una consulta te puede estar saliendo por alrededor de unos 100 dólares, pero una visita de urgencia a un hospital veterinario, una visita médica, anda alrededor de los 600 a 800 dólares la noche. Entonces, es algo muy caro, es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, porque puede llegar a pasar, tanto puede llegar a pasar por un accidente, como también puede llegar a pasar por una emergencia de salud de nuestras mascotas. Entonces, es por eso que existen los seguros de mascotas. ¿Con quién puedo contratar mi seguro? Acá les dejo unas tres opciones de las que nosotros hemos encontrado. Nosotros ya probamos esta primera opción que les dejo aquí, que nos funcionó bien, nunca la utilizamos en realidad. Sin embargo, tuvimos un problema con los pagos, como que no pasó la tarjeta, la cambiábamos, no pasaba en la aplicación, la aplicación es medio fea. Y entonces, ahora nos acabamos de cambiar a la de Costco. Y aparte, con la membresía de Costco, si es que la tienes, tienes 15% de descuento. Y aparte, me pareció mucho más barato. Y bueno, espero nunca necesitar ocuparlo. Pero aquí les dejo algunas opciones y les dejo los links también aquí abajo en la descripción para que puedan visitar y en dónde contrato mi plan para mascotas. Y entonces, ¿qué pasa con estos insurances para las mascotas? Son de emergencia. ¿Y cómo funcionan? Es como cualquier seguro de gastos médicos mayor para una persona. Cuando nuestra mascota se enferma o tiene un accidente, entonces te va a tocar pagar una cantidad fuerte, ¿no? Que una de las cosas importantes a entender es que la mayoría de estos seguros, y no es que todos porque no conozco de alguno que te cubra inmediatamente el pago, tú tienes que pagar y después vas a hacer un claim, vas a hacer un reembolso para que te regresen el dinero. Ahora, ¿qué te cubre? Te va a cubrir generalmente accidentes, y estos accidentes, por ejemplo, un perrito se cayó y se rompió una patita, este, no sé, chocó con la ventana y se lastimó, no sé, o algún cualquier tipo de accidente. Luego, cualquier tipo de enfermedad que no haya estado como que registrada cuando tú registraste a la mascota, y supongamos que con los años las mascotas se enferman, entonces te van a estar cubriendo también tratamientos, te van a estar cubriendo también este medicamentos, de repente algunos te cubren hasta la comida de prescripción, por ejemplo, no sé, supongamos que tienen que ya comer comida para insuficiencia renal, también te la cubren, pero tienen que revisar todos los términos y condiciones de cada seguro. Ahora, la gran ventaja de estos seguros, que a mí me gusta mucho, es que tú puedes personalizarlo de acuerdo a lo que tú puedas pagar o a lo que tú creas que tu mascota necesita. Cuando uno está eligiendo el plan, te hace poner la edad de tu mascota, el tipo de mascota que es, fecha de nacimiento para saber cuántos años tiene, etcétera, y también te pide como que documentar si es que la mascota tiene algún antecedente ya de salud. Digan la verdad y pónganlo, porque si ustedes no lo ponen y después la mascota tiene un tema a futuro por esta misma enfermedad que ya saben que tiene, entonces no se los van a cubrir. Entonces lo tienen también que declarar en el seguro. Pero tú puedes personalizar y tú puedes elegir cuánto es que quieres pagar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita tengo fresca las tarifas de Costco y estaba viendo que, por ejemplo, la tarifa premium, que es la que te cubre como más cosas, porque existen dos tarifas, la tarifa básica y la tarifa premium, que yo les recomiendo que elijan la premium porque el costo no es mucha la diferencia, pero lo que sí te cubre la premium a lo que no te cubre la básica es mucha la diferencia. Entonces, chequen bien. Pero la tarifa premium, en donde por lo menos te cubrían como que el 80% de las cosas y tu deducible anual era de 300 dólares, estaba por ahí de 48 dólares por mascota al mes, ¿ok? Esto es algo que se tiene que pagar mensual. Y ustedes me dirán, Ile, está carísimo, ¿cómo vamos a estar pagando 48 dólares al mes por la mascota, no? Pero yo lo que les digo es, bueno, 48 dólares al mes versus que un día los tengas que hospitalizar o que un día necesiten una cirugía o algo y te va a costar, no sé, 2 mil, 3 mil, 5 mil dólares, pues yo creo que ya vale la pena que se estén pagando esos 48 dólares al mes. Ahora, ¿qué tanto quieres que cubran a tu mascota? Eso va a depender completamente de ti. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos a Joaquín, que es un gatito joven, en general es muy sano, etcétera. Entonces, pusimos una tarifa premium, pero que sí nos cubra prácticamente todo. Y el deducible es un poquito más alto y no estamos pidiendo que nos cubran tanto para él. Pero con Maya, por ejemplo, que ella es una gatita un poquito más grande, pero aparte, Maya solamente tiene un riñón porque de nacimiento tuvo un problema y le tuvieron que quitar uno de sus riñones. Nosotros tenemos siempre que declarar que Maya solo tiene un riñón y ella puede llegar a tener problemas en un futuro o puede llegar a necesitar tratamientos especiales. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros lo declaremos para que ella pueda estar cubierta. Y en este caso, por ejemplo, a Maya nosotros le elegimos un seguro mucho más amplio y es un seguro un poco más caro para que podamos estar como más tranquilos de que en algún futuro, si en algún futuro se necesita, ella va a estar cubierta pues lo mejor que se pueda. Lo puedes personalizar de acuerdo a las necesidades de tu mascota, de acuerdo a tu presupuesto, revisa los diferentes seguros. Lo que sí les puedo decir es que a diferencia de PetSecure, que es con quien teníamos primero, igual tenemos una tarifa premium y algo muy parecido. Nos costaba como 150, 160 dólares al mes por los dos y ahorita con la de Costco, aparte con el descuento, estamos pagando alrededor de 100 dólares al mes por los dos. Entonces, la verdad, y eso que a Maya le pusimos ahora un seguro más pro. Entonces, chéquense las tarifas, chequen las opciones, pero es muy necesario o prácticamente yo diría que obligatorio que todas las personas que tenemos mascotas en Canadá tengan un seguro porque es lo que los va a ayudar en un futuro en caso de una emergencia. Entonces, el día de mañana vamos a llevar a Joaquín al veterinario y ustedes nos van a acompañar para que vean pues cuánto cuesta. Les voy a enseñar la factura de lo que vamos a pagar, cuánto cuestan las medicinas, etcétera. Y pues nos pueden acompañar en este proceso, pero aparte para que se den una idea de qué es lo que puede pasar justamente en estas emergencias o en estas enfermedades que de repente cualquiera de nuestros animalitos pueden llegar a tener. Entonces, una de las cosas que sí o sí tienen que hacer es contratar un seguro médico. Y voy a tocar muy por encima el tema de lo de las licencias. Ese es un tema en general para los perritos, pero si tú tienes un perrito que en general traes en la calle, o sea, siempre lo sacas a pasear, lo llevas a los parques para perritos, etcétera. En cada provincia, Quebec, British Columbia, cada provincia tiene sus propias reglas, pero se tiene que pagar una licencia anual como del registro del perro y lo deben de traer como en su plaquita. No sé exactamente 100% cómo funciona, sé que se tiene que hacer, sé que es obligatorio si tu perro sale, porque si tú no registraste a tu perro y supongamos que llega a tener pues algún encuentro con algún otro perrito y lo muerde, etcétera, te pueden multar. Entonces es muy importante que también los registres. Si es un perro de casa que jamás en la vida sale, o un perro muy viejito que ya no hay actividad física, etcétera, a lo mejor no es necesario que lo pagues, pero también revisen todo esto cuando ustedes lleguen a Canadá. Y con el tema de los gatos, una cosa muy interesante, aquí les dejo como dato, es que a diferencia de México, que me decían que había que vacunarlos cada seis meses. Aquí, por ejemplo, el veterinario me dijo que como son gatos 100% de casa, que nunca salen, siempre están con nosotros, no los sacamos a jardín, no están en interacción con ningún otro animal, solamente hay que vacunarlos una vez al año. Entonces eso también está muy bien, pero pues bueno, el día de mañana nos seguimos viendo. A ver cómo le va, Joaquín. Bueno, pues ya estamos aquí en el veterinario y le acaban de sacar una muestra de orina a Joaquín. Y ahorita estamos esperando a que venga el doctor para que nos diga qué es lo que tiene. El día de hoy están aquí los dos en el veterinario otra vez. Les toca su vacuna. Ya los pesaron. Maya no es fan de estar en las transportadoras. Pero ya les voy a decir cuánto cuesta la vacuna, etc. People, les confieso que este video, a partir de aquí, está siendo grabado meses después de lo que pasó con Joaquín y con Maya, porque no encontraba los videos anteriores. Pero ahora les va toda la información sobre las visitas médicas al veterinario y los costos, que creo que es lo que seguramente muchos de ustedes quieren saber. Cuando Joaquín tuvo esa infección urinaria, lo tuvimos que llevar a la visita, la cual costó 95 dólares. Le hicieron un examen de orina general y costó 77 dólares y le mandaron una medicina que costó 64 dólares. Exactamente pagamos 248.49 ese día por la visita médica porque Joaquín tuvo esta infección. Ahora, esto lo metimos a claiming con el seguro y en ese momento eso no lo cubre el seguro porque fue como una cosa esporádica y ya y de acuerdo a los términos y condiciones no cubre el seguro. Así que son 248 dólares que tuvimos que pagar. Ahora, ahí les va de Maya. Como les comentaba anteriormente, Maya solamente tiene un riñón y sabemos que ella va a generar como un poco más de gastos a lo largo del año o a lo largo como de los siguientes años porque seguramente desarrollará algo, quizá no, quizá sí, esperemos que no. Pero, por ejemplo, una de las cosas que pagamos a partir de ahora de que ya cumplió 7 años es una comida especial con prevención para su riñón y la comida especial, eso es algo muy importante. No puedes comprarla en cualquier lugar, no es como que vas a estas tiendas como de PetSmart, que se llama aquí, y la compras, sino que todo es por prescripción médica. Entonces tú tienes que ir con tu veterinario que es quien le está prescribiendo este alimento. El tema de los alimentos especiales como para riñón, vías urinarias o algo en específico es chistoso porque igual no todos los seguros lo cubren. De hecho, prácticamente ninguno porque es ya como un tema de edad, etc. Entonces es algo que no se puede como que evitar, ¿no? Se van a ser viejitos y no se puede evitar. Pero, por ejemplo, ahorita ya estamos cambiando de alimento con ella y ahora el nuevo alimento de prescripción cuesta 89.99, el costalito grande. Y es un costal grande, así no me acuerdo de cuántos kilos es, pero solamente lo compramos ahí con los veterinarios. Y este costal lo consumen tanto Joaquín como Maya, comparten comida, y les dura aproximadamente un mes y medio. Entonces, pues no está tan mal con respecto a Precios Canadá. Ahora, durante estos meses Maya también le tocó revisión general con respecto a su riñón. Y aquí está justo la factura de todo lo que pagamos de ella durante los últimos meses y cuánto fue lo que nos regresaron. Les voy a enseñar con respecto a esta aseguradora, que es la de Costco. Y la verdad estoy un poco sorprendida, pensé que no se iban a cubrir más cosas. Voy a revisar como que bien cuáles son los beneficios que tenemos, pero ahí les va. A Maya le hicieron un ultrasonido por el tema de su riñón. Costó 235 dólares. Luego le hicieron unos exámenes igual de sangre y que le hacen como que todo el tema de su balance. Costó 245 dólares. La consulta, 99 dólares. Y luego también ella tuvo un tema como que se le estaba dando también una infección urinaria. Les platiqué que fue por el tema de la arena. Y si no les platiqué, fue la arena. Ya se las cambiamos y están súper bien. Pero por ejemplo le mandaron otro medicamento. Ese medicamento costó 39 dólares. Y luego se tuvo que pagar como todo un análisis con respecto también a su orina. Porque parecía que el medicamento no le estaba haciendo efecto. Y también teníamos un poco de temor que la bacteria que se le había desarrollado fuera como que alterar algo más, sobre todo con el tema del riñón. Así que mandaron eso al laboratorio. Y todo eso costó 404 dólares. De ahí, de todo eso que nosotros pagamos, lo único que nos regresó el seguro fueron 189 dólares con 0.9 centavos. Estamos hablando de que pagamos más de mil dólares y solamente nos regresaron 189. Y nos hacen saber por qué no nos cubrieron las cosas. Y les voy a leer esto porque es importante entender como, oye, pues no conviene pagar el seguro. Tú nos dijiste hace rato que sí. Ahí les va. Recuerden que también les dije que el seguro de los animales es como un seguro de gastos médicos mayores, que es no cubre todo lo de las prescripciones pasadas, perdón, lo de las enfermedades pasadas. Entonces, por ejemplo, aquí nos hacen una nota que dice que este tratamiento está relacionado a una condición previa y por eso no lo están cubriendo. En este caso, por ejemplo, el ultrasonido, como esos exámenes que le hacen como que frecuentemente. Luego, por ejemplo, nos hacen una nota también con respecto a otro de los estudios. Igual, nos dicen que esto no está cubierto porque está relacionado a una de sus condiciones previas. Y al final nos hacen una nota igual con respecto a lo que sí nos regresaron y nos dice que esto no es deducible el 100%, pero que nos regresarán una parte. De lo cual, de esos 404 dólares, nos están regresando los 189. Sin embargo, no nos van a regresar nada que tenga que ver con los problemas del riñón de maya. Y nos ponen aquí una cláusula específica en la hoja donde dice no les regresaremos nada con respecto al tratamiento del riñón. Esto es muy importante saberlo porque si tu perrito, tu gatito o gatita ya tiene una condición previa, el seguro no la va a cubrir. Sin embargo, si un animalito se llega a enfermar ya aquí y como les comentaba, se rompió una patita, le pasó algo por el estilo, entonces sí, sí, sí se los van a cubrir. Ahora, revisen muy bien qué es lo que cubren los seguros, qué es lo que no cubren, porque así es como ustedes van también a poder decidir de acuerdo a la edad de su mascota y a cuánto les cobra el seguro este tipo de cosas. Sobre todo una de las cosas que creo que las personas que estamos aquí en Canadá tratamos de siempre cubrir es la parte de las hospitalizaciones de emergencia, que es lo que prácticamente todos los seguros sí cubren. Porque, como les comentaba, las hospitalizaciones de emergencia por la noche cuestan aproximadamente unos 600, 800 dólares. Ahora, aún así, no es barato. Si se dan cuenta, ir al veterinario no es barato. Una visita médica, 95 dólares. Pero es importante que ustedes, si tienen mascotas, ustedes siempre deben de tener este presupuestado. Tener mascotas es parte del presupuesto de venir a Canadá. Y si llegas a Canadá sin mascota y estás pensando adoptar, comprar una mascota, valora esto. Porque yo te diría que si eres nuevo en Canadá, no te metas en problemas. Es también un gasto, es una responsabilidad muy grande. Y si tú vas a migrar con mascotas a Canadá, esto es algo que tienes que considerar. Sobre todo cuando también ya traes animalitos grandes. Porque sí o sí vas a tener que invertir en su salud. Creo que es muy importante que averigüen, vean todas las aseguradoras, vean las condiciones de su mascota y tomen una decisión. Sé que hay personas que dicen yo pues lo que sea por mi mascota. Pero también sé que hay muchas personas que dicen yo no voy a gastar un solo dólar en los animalitos. No sé, son cosas de cada persona, cada persona tiene prioridades. Pero lo que nosotros hacemos y siempre nos ha funcionado es en nuestros savings, sí o sí, siempre tenemos presupuestado una emergencia para nosotros y para nuestros gatos. Porque son parte de la familia. Entonces yo lo que les recomiendo es en cuanto ustedes se estabilicen en Canadá, siempre tengan algo en sus savings para este tipo de emergencias. Espero que este video les haya gustado. Si tienen más dudas o preguntas, déjenlo en los comentarios. Recuerden seguirme en todas las redes sociales como arroba vámonos de viaje y espero que sus mascotas y ustedes estén muy bien en Canadá. Nos vemos.